Bueno, yo creo que en honor al tiempo y porque el contenido es bastante, vamos a dar inicio a esta primera sesión de este seminario para la especialidad de atención de enfermería. Quiero darles la cordial bienvenida a nombre de la Fundación Irarrazabal. O sea, ustedes en el fondo están acá porque todos sus colegios son parte de la red de la Fundación Irarrazabal. La Fundación este año está cumpliendo 100 años. Ya son 143 colegios los que forman parte de esta red, desde Arica a Punta Arenas. Así que dejo con ustedes a Paola Real. Ella es supervisora UTI de la Clínica Pupa Santiago. Y la sesión de hoy va a ser sobre prevención y manejo de heridas. Así que Paola, te dejo el micrófono y yo me quedo acá atenta a quienes se van incorporando al seminario. Hola, buenas tardes a todas. Un gusto de participar en esta clase. Hola, buenas tardes. Espero ser de aporte. La idea es hacer una actualización más que de la prevención que del manejo. Cualquier duda, anótenla y al final la vamos revisando. No sé si les parece. ¿Ya? Yo soy supervisora de la Clínica Pupa Santiago, de la UPCA, específicamente en el intermedio. Tengo un diplomado de heridas y me gusta un poco estar metida en esto. Así que cualquier cosa, duda, consulta, les voy a dejar mi correo para que podamos compartir información. ¿Por qué estar actualizado respecto a las lesiones por presión? Bueno, primero porque es un problema de salud pública, donde el Ministerio de un tiempo a esta parte nos está evaluando a todos los centros hospitalarios y extrahospitalarios sobre las lesiones por presión que se presentan. Aumentan los costos del cuidado, ya sea intra o extrahospitalario. Y es un estándar de calidad. O sea que hay lesiones por presión, que en pacientes muy graves, con drogas vasoactivas muy altas, es casi un sí que el paciente va a ser una lesión por presión y que es muy difícil tratar de prevenirla. Pero el resto de nuestros pacientitos, los que están en su casa, los que están en cuidados domiciliarios, los que van, los abuelitos que están en su casa, los hospitalizados, no deberían tener. Y eso es un estándar de calidad netamente de enfermería. Y porque la prevención es el mejor tratamiento contra las lesiones por presión. Nuestro objetivo general es realizar la actualización sobre las lesiones por presión, sobre la valoración del riesgo y las medidas de prevención de las lesiones. Y la actualización sobre la clasificación y manejo, porque también esto ha cambiado. Nuestro objetivo específico es que proporcionemos una atención segura y de calidad a nuestros pacientes, siempre con un trato humanizado, siempre con un trato cuidadoso a la familia, desde el cuidador, desde el colaborador, a la familia y al tutor. Prevenir las incidencias de las lesiones por presión mediante la educación. Si hay algo que yo creo que de repente estamos al debe, porque yo creo que las enfermeras tenemos ahí una batería rápida funcionando en el cuerpo y nos movemos rápidamente y la educación al paciente, al tutor, de repente la olvidamos y nos preocupamos mucho de nosotros de saber, pero nosotros podemos transmitirle mucho al paciente para que él nos ayude en su propio cuidado. Establecer parámetros de valoración, que es muy importante para poder catalogar el riesgo que tenemos y categorizarlo con una escala que yo creo que ustedes conocen, que es la escala BRADEN y la BRADEN-Q, que es muy antigua, pero todavía no sirve como herramienta. Valorar continuamente el riesgo para presentar lesiones por presión a nuestros pacientes. Establecer cuidados de enfermería relacionados con la prevención de lesiones según el riesgo. O sea, ¿qué cuidados voy a hacer yo según el riesgo que me dé el paciente? Involucrar a la familia y al usuario dentro del proceso de prevención. Reconocer y describir correctamente las lesiones, para que así podamos lograr una correcta clasificación y un correcto manejo. Y establecer instancias de educación continua, tanto al personal, como al usuario, como a la familia, como al tutor. Lo básico, la piel. ¿Qué es la piel? Súper, súper, súper básico. Es algo que es un órgano que pesa mucho, que realmente pensaron mucho menos y que además tiene dentro de una de sus capas, una capa hipodérmica que tiene tejido subcutáneo donde juntamos la grasita, está la dermis y la epidermis. Eso así como resumen súper, súper general. Pero ¿qué es lo importante de la piel? Y que es algo que ahí nosotros tenemos que saber explicarle a nuestros pacientes por qué es importante cuidarse la piel, por qué tiene una importancia social, por qué el aspecto de la piel identifica a una persona. Por qué nos da protección, es una barrera protectora frente al medio externo, a daños, a químicos, mecánicos, radiación ultravioleta y al mantenimiento de la homeostasia de la piel, porque nos da sensación, nos da sensibilidad al dolor, al tacto, a la presión, a la temperatura, al cariño, a la ternura. Porque da termorregulación a través de la dilatación y la constricción de los vasos y el sudor y nos da el metabolismo sintetizando la vitamina D, que es muy importante y que se ha estudiado cada vez más que hay muchas enfermedades involucradas en la baja de la vitamina D, por lo tanto en la síntesis de esta es muy importante. Definiciones. Para ponerlas un poco al día y actualizarlas les tengo que contar muchas definiciones, así que aquí en esta parte les pido un poco de paciencia, porque no son una, son dos, son millones de definiciones que quiero compartir con ustedes, pero las vamos a ir viendo juntas para que las vayan entendiendo. Partamos por la primera, que está súper de moda, los EPP, el eritema. El eritema es un arrejecimiento de la piel y dilatación de las superficies de los capilares. También tenemos el eritema que palidece, que es importante reconocerlo, porque, voy a dar el ejemplo, por ejemplo, yo tengo acá rojo, comprimo la piel, palidece y vuelve al color rojo. Es súper importante reconocerla, su presencia siempre aparece en un punto de presión, ¿ya? Y se debe a una respuesta hiperhémica. El espesor parcial, que es referido a las capas de la piel superiores, es una lesión o un daño que no preneta más allá de la dermis, y puede limitarse entre la dermis y la capa de la epidermis, ¿ya? Esta lesión es más parecida a la categorización de una lesión grado 1, ¿ya? Como ven, no sé si ven el mouse. Esta es la lesión de espesor total. Es una ulceración que se extiende a través de la dermis, afecta al tejido subcutáneo y posiblemente al músculo o al hueso, ¿ya? Esta puede parecerse más a una lesión de categoría 4. Este es el eritema que no palidece. Este es el eritema típico que vemos en un paciente, que al comprimir, yo aprieto y sigue enrojecido, ¿ya? Es una pigmentación oscura que no palidece y su presencia es un síntoma por lesión categoría 1. La maceración. Literalmente es reblandecimiento, es empapar algo, es mojar algo. La piel queda macerada y mojada, húmeda. Van a ver que todos estos conceptos, todas estas definiciones, después se entrelazan entre las definiciones de la categorización de las lesiones por presión, ¿ya? La induración. La induración la podemos ver en distintas formas, por eso les puse dos fotos. Esta es una manito trabajadora, que se le hacen sus callitos, que uno puede decir que esa piel está indurada, pero también vemos esta piel inflamada, que también es un tejido que está endurecido al tacto, ¿ya? Exudado, podemos ver distintos tipos de exudado y el exudado es cualquier excluido generado y vertido por el tejido de los capilares, como líquido, ¿ya? Son células, son de cestos celulares y que han escapado de los vasos sanguíneos y se ha depositado en la superficie tisular de la piel, ¿ya? Les puse estos tipos de exudado para que ustedes los reconozcan y sepan la diferencia. Si yo veo uno ceroso, uno sanguinolento, uno cero sanguinolento y uno purulento. Uno purulento de mal olor me va a avisar que esta herida está infectada, que hay algo ahí que me está diciendo que no está muy bien. Las otras pueden ser procesos de cicatrización. Inflamación. Les puse de nuevo la foto de la induración, porque ven que estos conceptos se van entrelazando. La inflamación es también una respuesta local a una lesión celular marcada, ¿ya? Se dilatan los capilares, se produce inflamación leucocitaria, o sea, hay algo que dice que tenemos una lesión y todos nuestros leucocitos ahí empiezan a trabajar. Hay enrojecimiento, hay dolor, hay calor, ¿ya? Y esto es un mecanismo que tiene el cuerpo para eliminar los agentes nocivos que están dañando la piel. Y perilesional. Perilesional es esto, alrededor de este hoyo que yo estoy marcando, ¿ya? Es el área que es adyacente al borde de la herida, que también es súper importante que nosotros la conozcamos porque también esta se maneja cuando tenemos una lesión y se maneja indistintamente a esto que tenemos acá adentro, ¿ya? Marci. Marci es un evento que nosotros provocamos como atención de salud. Es cuando nosotros retiramos una tela y a los 30 minutos provocamos una lesión o una inflamación. Por eso les puse estas dos. Esta es la típica mano de un adulto mayor donde les retiraron una vía venosa de una tela y tal como sacan, no sé, un chicle pegado, le tiraron la piel. Y no tuvieron el cuidado de preocuparse de sacar ese parche con cuidado. Y acá, un paciente que también se le puede haber puesto un electro o cualquier parche que uno pueda poner en la casa puede producir un marci. ¿Ya? ¿Qué es importante de esto? Que puede aparecer como dermatitis de contacto alérgica que es súper importante que también sepamos que cualquier tela puede provocar una dermatitis de contacto al paciente y eso se agrega como un marci. Una folicuditis, una dermatitis de contacto irritante produce maceración o eliminación de la piel. ¿Ya? La dermatitis asociada a incontinencia. Este es un DAI. ¿Ya? Es una problemática que es dolerosa, que es una lesión en la piel que resulta en la exposición de la harina y las heces, donde la humedad y la acidez de la eliminación produce inflamación y daño. Por eso yo les decía cuando hablábamos de macerado, húmedo. Esto, literalmente, es eso. ¿Ya? Desencadena inflamación y daño de las capas más externas de la piel y está reconocido como ahora uno de los principales factores de riesgo de tener una lesión por presión. Las lesiones relacionadas por, lesiones por presión relacionadas a un dispositivo médico. Las lesiones por presión no solamente son en las prominencias óseas, sino que también están asociadas a las lesiones que se producen cuando uno pone un dispositivo médico y debajo de este dispositivo se produce una lesión. Por eso les puse este pie de un bebé, donde tuvo ahí una llave de tres pasos y produjo una lesión por presión. Y acá tenemos puesta una sonda de alimentación, la cual no fue rotada, por lo tanto al paciente también se le produjo una lesión por presión. ¿Ya? Importante reconocer qué es presión, qué es isaia y qué es fricción. Y más que describirse los de literatura, la imagen yo creo que es perfecta, porque la presión es la presión que nuestro cuerpo por gravedad se apoya en la superficie de la cama o de la silla. La sisaia es cuando yo movilizo al paciente, se refiere a una fuerza paralela entre dos cosas, y la fricción es la resistencia a este movimiento. Por lo tanto, como pueden ver en esa imagen, yo fricciono la piel del paciente, por lo tanto daño la piel del paciente. ¿Ya? Arrastro la superficie de la piel entre una fuerza y la otra. Las superficies reductoras de presión y las superficies de apoyo más o menos confluyen a lo mismo, que es un elemento que yo agrego en el cuidado del paciente para evitar que la presión, la sisaia y la fricción me ayuden a hacer una lesión al paciente. Es importante entender que esto puede ser desde una sabanilla, que yo puedo ponerla debajo del paciente para levantarlo y moverlo de la cama. Puede ser desde un cinturón que yo me puedo poner para levantar a un adulto mayor sin tener que arrastrarlo de una silla para levantarlo. Puede ser una funda, hasta un colchón de última generación que son súper caros. Pero no deja de ser menos importante lo que ocupemos, sino que lo ocupemos para prevenir. ¿Ya? Por eso les puse estas distintas fotos que en el fondo se ve como de lo más elegante a lo que todos podemos ocupar en la casa. Y los cambios de posición. ¿Ya? Aquí les puse una foto que es como doble. Están los cambios de posición y de acuerdo a la posición las lesiones que puede tener la persona. ¿Ya? La idea de los cambios de posición es reducir la presión sobre los puntos de apoyo óseos. ¿Ya? Y que estas presiones contrapuestas no vayan a generar lesión por falta de irrigación de nuestros capilares. Que es importante aquí que el cambio de posición tiene directa relación con lo que les expliqué anteriormente. Porque yo al cambiar de posición si lo hago de la forma correcta yo no produzco sisaya, yo no produzco fricción. Me cuido yo como cuidador y también a mi paciente. Y llegamos a la gran lesión por presión. ¿Ya? Y ya es un daño de la piel localizado donde un tejido o del tejido blando subyacente habitualmente sobre una prominencia ósea o derivado de un dispositivo médico o de otro tipo. Por eso les decía, estas definiciones van confluyendo. ¿Ya? Ya las lesiones por presión les insisto, son cualquier lesión que puede ser en cualquier parte del cuerpo no necesariamente donde hay una prominencia ósea. ¿Ya? Puede presentarse como piel intacta como úlcera abierta y ser dolorosa. ¿Ya? Se produce por presión intensa y o prolongada, la conjunción de la presión y la fuerza de la sisaya, microclima, que era lo que les decía yo, la maceración más el calor puede producir una lesión por presión, la nutrición que tiene la persona, la perfusión. Si una persona está mal perfundida, al presionar el lugar donde tiene poca perfusión, es más probable que se produzca la lesión, o sea, se va a producir. ¿Ya? Las comorbilidades, muy importante. O sea, si tenemos un paciente diabético o con daños neurológicos, es más propenso, tiene más riesgos a tener una lesión por presión. Y el estado de estos dichos tejidos cuando partieron, en el fondo, estos tejidos blancos. La prevención, la prevención parte por tres grandes áreas del conocimiento y la idea de la prevención es que entregarles herramientas para que ustedes puedan hacer sus programas con sus alumnos, para que puedan desarrollar en el fondo, de acuerdo a las realidades, sus propios planes de cuidado, su propia gestión del cuidado. Todas estas prevenciones yo las saqué del Grupo Nacional para el Estudio de Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, tiene un gran nombre, que es una asociación de España, y la guía de buenas prácticas de la RNO, que son unas enfermeras súper capas, súper, súper capas, que se juntan en Ontario, Canadá, y ellas buscan la mejor evidencia. Y de la mejor evidencia sacan una guía clínica. ¿Ya? Entonces, nuestras tres áreas de conocimiento es la valoración integral del usuario, el control de los factores de riesgo y el control de los factores coadyuvantes. En la evaluación del usuario tenemos la historia clínica, la historia psicosocial y el examen físico. Es súper importante la valoración del usuario. Es importante que nosotros sepamos y conozcamos completamente a la persona a la que estamos atendiendo. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que necesita hospitalización de domiciliaria y asistencia de nosotros, desde el momento uno nosotros hacemos una evaluación como enfermera para ver el estado de ese paciente. ¿Ya? Debemos considerar historias previas de lesiones por presión, estado nutricional, limitación de la movilidad, grado de dependencia y saber también cómo él entiende la educación que nosotros les estamos entregando. Probablemente, a lo mejor, si ese paciente es dependiente, probablemente no nos escucha bien o probablemente no nos ve bien. Y buscar las fórmulas donde nosotros podamos entregar educación a este paciente y conocer su historia previo. ¿Ya? Conocer su historia de cicatrizaciones. Todos hemos tenido una herida en la vida. Probablemente le podemos preguntar al familiar, oiga, sangra mucho, se demora mucho en cicatrizar, se rasca mucho. Tener esto como en consideración para poder conocer a nuestro paciente. La historia psicosocial, el comportamiento, la cognición, los valores, los objetivos que tenemos como cuidadores de este paciente. Ver si estos cuidados van a ser en el hogar o van a ser hospitalizados. ¿Ya? Y un examen físico exhaustivo. Evaluar la estatura, el peso, la presencia de dolor, que es súper importante. Una persona que tiene un dolor neuropático o que tiene una lesión crónica, si tiene dolor, va a generar posiciones antiálgicas que van a ser permanentes y que probablemente es el lado donde él se pone puede generar una lesión y va a ser terrible porque si ese paciente no se puede mover para el lado izquierdo y va a estar siempre a la derecha y genera una lesión a la derecha, no va a tener después posiciones. Entonces, es súper importante que lo evaluemos. Evaluar deficiencia sensorial, evaluar si tiene contractura, si tiene menor masa muscular, algo que pueda afectar la movilidad. ¿Ya? Evaluar las transferencias, evaluar si este paciente se para de la cama en sillón, si sigue trabajando en su casa, si lo tenemos hospitalizado, ¿se va a poder parar o no se va a poder parar porque tiene una prohibición clínica o porque él no puede evaluar cómo se mueve? ¿Ya? Y cuánto es su rango de movimiento. Después vamos a valorar el riesgo y aquí es donde vamos a usar la escala BRADEN o la escala de EMBRADEN con pediátricos, perdón si no hablo mucho de pediátricos, pero está todo enfocado en adultos y pediátricos, ¿Ya? donde tenemos una herramienta que es válida y que es fiable para la valoración del riesgo y presentar una lesión que nos va a dar el dato de cuánto este paciente tiene el riesgo de tener una lesión por presión. ¿Ya? La idea es que esto siempre se ha aplicado por una enfermera, ¿Ya? Porque el conocimiento que tiene, lo tiene la enfermería y yo sé que ustedes forman personal de salud, pero la idea es que la enfermera sea la que haga esta escala, esta herramienta. ¿Ya? Cuando yo aplico esta herramienta, hay que, después del examen físico, aplico para poder yo tener el dato y registrarlo. Independiente de que el paciente esté en la casa, es siempre bueno registrar, siempre tener el dato de cuánto riesgo tiene, evaluar nuestro examen físico y anotarlo. para saber cómo va el cambio en el paso del tiempo, de saber que si este paciente bajó mucho de peso, de saber si se alimenta menos, de saber si se mueve menos con el paso del tiempo. Y todo esto ir registrándolo. Y a medida que vayamos aplicando esta herramienta, también ir registrándola para saber qué riesgo tiene nuestro paciente en la casa. Aquí está la escala de Braden, donde está la percepción sensorial, la exposición de la piel a la humedad, la actividad física, la movilidad, la nutrición y la fricción o roce. Y cada uno de estos me va dando puntos. Por ejemplo, la percepción sensorial, si está completamente limitada, si está medianamente limitada, ligeramente limitada o no tiene limitación. Y todo esto me va a ir arrajando el puntaje de riesgo. Y con estos puntajes yo empiezo a tomar decisiones. Aquí está la escala de Braden Q, que es modificada para los pediátricos. ¿Ya? Que también evalúa la movilidad, la percepción sensorial, la humedad, la fricción, la sisaya, la nutrición, la perfusión. ¿Cuándo se aplica? Las recomendaciones ministeriales e internacionales son muchas. En los hospitales se recomienda aplicarlas cada 12. En los pacientes quirúrgicos, por ejemplo, no se aplica, se da por riesgo, se da por hecho que tiene riesgo alto. Yo recomendaría por lo menos hacerlo una vez en la semana en el hogar. Yo tuve a una abuelita que cuidé muchos años y yo creo que es súper importante evaluarlo. Y creo que uno lo deja como, en la casa lo deja como que no es una herramienta para aplicar y sí, es muy fiable. Depende del riesgo del paciente porque si yo tengo a alguien en la casa y tiene riesgo alto, yo lo aplicaría a diario. Y depende de las políticas de la institución. Si uno está trabajando bajo la normativa de una institución, tiene que guiarse por lo que dice la normativa de la institución. Y si cambia el estado del paciente. O sea, si yo tengo un paciente que está bien, que está tranquilo, que está estable, pero de un minuto a otro, no sé, cae con una diarrea aguda y se deja de alimentar, tengo que cambiar, tengo que aplicar de nuevo a la escala porque algo está pasando con mi paciente que tengo que estar atento para que no vaya a aumentar su riesgo y que yo tenga que cambiar también los cuidados que le estoy aplicando. Una vez establecido el riesgo, se deben aplicar, planificar y aplicar las actividades preventivas correspondientes al riesgo que le da la escala. Y ahí eso, es súper importante. La escala por sí sola que me arroje un número no es importante. Lo importante es lo que hago yo con esta herramienta. El control de los factores de riesgo. Hay seis que son los factores etiológicos asociados a la presión, la movilización, los cambios posturales, las superficies especiales para el manejo de presión, la protección local de la zona vulnerable y otras medidas que las vamos a ir viendo de a uno. Los factores etiológicos asociados a la presión son las lesiones por presión, que también les puse en el mismo dibujo porque ahí están todas las lesiones que se pueden provocar por estas posiciones. Pueden ser las lesiones de origen conocido o multifactorial. Los elementos claves siempre son la presión, la cizalla y la fricción y la disminución de la tolerancia de los tejidos a estas fuerzas. La gente cuando, por eso uno se preocupa más en los pacientes dañosos, pero cuando uno va perdiendo más masa muscular y va perdiendo grasa, más predispuesto está a generar una lesión por la presión que se produce entre hueso y superficie. En el decúbito supino tenemos más riesgo de presentar lesiones en el occipucio, en el homóprato, en la apófisis espinosa, en el codo, en el sacro, en el talón, en el decúbito lateral, como ven aquí, en las orejitas que se miran repoco, en el codo, en el hombro, en la cresta ilíaca, en los trocantes, en los maliolos internos y en los maliolos externos, en el decúbito prono que ahora está muy de moda, frontal, costillas, las mamas, los genitales masculinos sufren harto y más que el tiempo es el peso del paciente sobre la superficie, más que el tiempo que esté expuesto, por eso hay que prevenir mucho antes de poner a un paciente en pronto. En la sedestación, un paciente que puede estar en silla de ruedas o puede estar mucho tiempo en su silla, puede estar en las tuberosidades isquiáticas, se también considera que se pueden reducir las lesiones por presión generada por dispositivos clínicos, como los catéteres, las sondas, férulas, pacientes que también tienen en la casa con tensiones y el manejo de la presión, la sisaia, el roce y la fricción sobre la piel y los tejidos blandos es vital. Con eso prevenimos las lesiones por presión y se basa en los cuatro pilares del manejo clínico que es movilización, cambios posturales, superficies especiales de manejo de la presión y protección local de las zonas vulnerables, que también se las voy a detallar, les voy a dar los tips uno a uno. Dentro de la movilización que está dentro del quehacer de todo, se debe planificar dentro de los cuidados de enfermería, los cuidados, los cambios de posición de acuerdo al riesgo desarrollado por el paciente, ya por el riesgo de tener una lesión por presión de acuerdo a la escala BRADEN o la BRADEN. Ya, dicho riesgo debe ser transmitido al resto del equipo, o sea, si yo como enfermera hice evalúe la escala, tengo el riesgo, yo le transmito al resto, a mi técnico paramédico o a mi auxiliar, de que este paciente tiene un alto riesgo y de que vamos a hacer una planificación de la movilización. Por eso les digo, es súper importante registrar, aunque uno esté en la casa, anotar un cuaderno, vamos a moverlo de acuerdo al riesgo del paciente. Yo creo que más de alguna ha visto este relojito típico, que cada dos horas uno mueve, eso ya está obsoleto. está obsoleto porque lo que habla la literatura y respecto a varias patologías, no sobre las lesiones por presión, es que uno tiene que guiarse por el paciente, por cómo se ve el paciente, por los cuidados de un paciente en específico y no en general. No es como una receta de cocina que uno podamos preparar y dejarla lista. Esto es algo que tenemos que evaluar paciente a paciente. La idea es que quede el registro y que generemos y fomentemos el compromiso de nuestro auxiliar, de nuestro técnico paramédico, de la familia y del mismo paciente. Si el paciente está consciente y nos puede cooperar, generemos esta concientización, la educación y la importancia de la movilización. ¿Ya? Si es necesario, el cuidador aquí también siempre se ve dañado. ¿Ya? La idea es utilizar algún dispositivo que facilite la movilización o educar al cuidador en la movilización. Pueden utilizar barandas, pueden ver como en el dibujo que les puse, o sea, la foto que les puse acá, lo importante que es flexionar las rodillas al tomar a una persona, ¿ya? El agacharse y estar recta y el tomarlo de la cintura, no de los hombros, no tirarlo de los brazos porque también puede provocar una lesión. Y si, obviamente hay recursos, si uno tiene, puede aplicar fisiatría, kinesiología, terapia ocupacional, estamos en el mejor de los escenarios, pero no es la realidad chilena. Los cambios posturales. La reducción de la movilidad y la actividad son factores de riesgo que en fondo van a generar también lesiones por presión. La importancia de los cambios posturales radica en que se reduce el tiempo y la cantidad da de presión que están expuestas en las zonas que son más vulnerables. ¿Ya? El efecto de una presión baja sostenida en el tiempo también puede generar mucho daño. Por ejemplo, si yo soy, yo soy rellenita, entonces yo me siento en mi silla y no me muevo de mi silla tan como estoy, con las rodillas rectas y dejo, y me quedo así todo el día. A pesar de que no es una presión que me moleste, que me duela, en el tiempo sí me va a producir una lesión. ¿Ya? Por eso es importante que los cambios posturales sean en cualquier posición en la que esté el paciente. Si está sentado, tenemos que hacer cambio de posición cada 15 minutos si el paciente está consciente. Que cambie una pierna, que la suba, que la baje, pero que cambie de posición. Ponerle un cojín atrás, chiquitito, después cambiémonos al otro lado, pero sí generar este cambio postural. ¿Ya? Cuando existe una contraindicación de movilización, es súper importante saber quién es el que dice que no se puede mover el paciente. Si el paciente está hospitalizado y por ejemplo tiene un daño traumatológico y el traumatólogo dice no, ¿sabe que no me lo pueden mover a la derecha bajo ninguna circunstancia? Perfecto, indíquemelo, anótemelo. Y yo me hago responsable de mover a mi paciente hacia el otro lado, buscaré la forma, pero que exista una indicación. Si un paciente está grave en la UCI porque tiene drogas vasoactivas muy altas y al menor movimiento hay un cambio hemodinámico, tiene que quedar registrado. Porque la gestión del cuidado es de nosotros, pero la indicación es médica. ¿Ya? La idea de que si un paciente tiene una necesidad de cambio postural alta, porque tiene un riesgo alto, la idea es que sea cada dos a cuatro horas, generalmente es cada dos horas, pero la idea es que en la noche lo dejemos descansar. Hay lugares que porque sí o sí tenemos que cumplir, lo vamos a hacer cada dos horas y en la noche no importa si son las dos o las tres o las cuatro de la mañana. También hay que pensar que les decía en un principio en la humanización del cuidado y tenemos que pensar en que este paciente también debe descansar porque para poder regenerarse tiene que dormir, entonces hay que poder ayudarlo en eso y tratar de realizar los cambios de posición que pueden ser cada cuatro dependiendo del riesgo también. Algunas recomendaciones para los cambios posturales es realizarla de manera programada e individualizada, lo que les decía yo, el reloj ya no sirve, no es que todos los pacientes de la sala uno a la derecha, los de la sala dos a la izquierda, no, ya es individualizado, ya, alternando de acuerdo de la tolerancia del paciente y la idea es súper importante mantener la alineación corporal y fisiológica y de acuerdo a la distribución del peso y el equilibrio del paciente, ya, la idea no es dejarlo en decúbito lateral y que el paciente esté jugando con su cuerpo porque no quedó con el peso equilibrado, la idea es que el paciente quede descansando, siempre en una posición cómoda. Evitar exponer la piel del paciente a la presión y a la cizalla, ya, es súper importante elevar y nunca arrastrar al paciente, ya, cuando se realizan cambios posturales o durante el baño y en caso de que el paciente sea de gran volumen, hay que aumentar siempre el número de participantes, hay que tratar de que nos ayude el hijo, el primo, el kine, dependiendo de la situación donde estemos, en el escenario donde nos encontremos, a pedir ayuda para poder realizar los cambios de posición y no sea una sola persona. No colocar al paciente en posición donde se presionen los sitios de apoyo con el item manoblanqueable, ya, en decúbito lateral se sugiere no proporcionar en más de 30 grados. Lo que pasa es que como enfermera siempre tenemos muchas cosas en las que preocuparnos. Por ejemplo, si tenemos un paciente con nutrición enteral o tenemos un paciente con reflujo, vamos a estar muy preocupados de que este paciente no se nos vaya a ahogar y que no vaya a tener reflujo agármico, ¿cierto? Cuando lo ponemos en lateral, tratar de no ponerlo en más de 30 grados porque en el fondo lo que estoy generando es una lesión entre la cadera, las costillas y no lo voy a dejar ventilar bien. La idea es que siempre no sea más de 30 grados. Y importante también levantar las piernas, ¿ya? Levantar las piernas a 20 grados, poner almohadas abajo para tampoco dejarlo todo doblado hacia un lado. Y evitar colocar a los pacientes sobre cualquier dispositivo clínico. ya sea hospitalizado, no ponerlo arriba de las ondas, arriba de los drenajes, arriba de los catéteres, arriba de las monitorizaciones, que es típico que uno da vuelta al paciente y tiene aquí una marca gigante de una lesión por presión porque le quedó la monitorización de abajo del cuerpo. En la casa también. O sea, si tenemos un paciente con una sonda fólica, con una sonda nasogástrica, tampoco que no quede apoyada para que no vayamos a dañar la piel. Utilizar siempre almohadas o cuñas. Hay que ayudarse de lo que tenemos, ¿ya? o inventarse. Será con toalla, será con una frazada, pero tratar de apoyarnos de esto más las almohadas, ¿ya? Y durante el decúbito lateral también procurar mantener la posición anatómica. Cuando tenemos a un paciente sentado, cuando los pies quedan cuartitos y quedan colgando, la idea es que los pies queden afirmados en algo, que no se deslice sobre el sillón. Si nosotros dejamos al paciente ahí con los pies colgando, se va a empezar a arrastrar por el sillón y va a empezar a formar sizalla y hasta se nos puede caer. La idea es que se posicione y se posicione correctamente y se le ponga algo debajo de los pies. ¿Ya? Cuando un paciente está en sedestación, el cambio de posición debe ser horario y si el paciente está en condiciones de cooperar, incentivarlo cada 15 minutos. Y tener en cuenta que la exposición de la presión que se ejerce durante la sedestación sobre la tuberosidad isquiática son muy altas, así que se debe reducir el tiempo sin alivio de la presión. El uso de superficies especiales para el manejo de la presión. ¿Ya? Estas tienen como objetivo reducir la presión en relación a su magnitud, duración o ambos y para su elección debe tenerse en cuenta la capacidad de movilidad en la cama de cada paciente. ¿Ya? Cuando existe riesgo se sugiere el uso de colchón de alta densidad pero los colchones de alta densidad el disco elástico es muy, muy caro. ¿Ya? Se está ocupando generalmente en las clínicas. Son pocos pacientes los que los pueden tener en la casa. ¿Ya? En los pacientes sentados con movilidad reducida se pueden usar cojines que restribuyen la presión que también se los voy a mostrar. Y utilizar superficies de apoyo activa. También hay colchones que bueno, nosotros estábamos acostumbrados a este colchón que cambiaba las presiones pero también la superficie que ejerce este colchón es muy dura. Hay colchones nuevos que lo que tienen es que al moverse el paciente va generando el cambio de presión de acuerdo a las prominencias óseas. ¿Ya? Evitar y se los anoté ahí tenemos los colchones estos son los colchones que les decía de superficie activa ¿Ya? Estos van cambiando de presión cada vez que uno los va moviendo ¿Ya? Y nada reemplaza el cambio de posición nada podemos tener el colchón ultra más top más caro de la vida pero si no cambiamos de posición a nuestro paciente no va a servir de nada porque va a generar presiones en otras partes del cuerpo y evitar el uso de los picarones ¿Ya? Eso ya está absolutamente obsoleto porque yo genero libero presión en un sitio pero estoy generando presión y evitando la irrigación alrededor ¿Ya? Quiere que les quiero contar que yo no estoy casada con ninguna marca pero hay fórmulas que funcionan y que uno las replica ¿Ya? Cuando tenemos zonas de riesgo hay que hacer protección local de la zona vulnerable y es necesario el uso de dispositivos ¿Ya? Como tenemos las pantorrillas los pacientes ahora que se pronan también se pueden poner las espumas de poliuretano que están ahí ¿Ya? Y el ácido graso hiperoxigenado que ya se está usando casi en todas partes de Chile para poder prevenir las zonas de riesgo Colocar almohadas en pantorrillas para que los talones queden elevados completamente Si estamos preveniendo lesión por presión en los talones aquí no encontré una foto muy clara pero la idea es que cuando levantemos los talones protejamos nuestras rodillas las rodillas no pueden quedar sin una superficie abajo porque ahí también estamos produciendo una lesión articular más que de la piel ¿Ya? Durante el uso de cualquier dispositivo masivo se deben realizar medidas prevención estándar ¿Ya? Que es la rotación de los dispositivos por ejemplo en un catéter de la sonda folia y dejar estandarizado por horario a qué hora vamos a girar y cambiar de pierna esa sonda folia ¿Ya? al menos cada 12 horas ¿Ya? Cuando un paciente está en una UCI dejar detallado cuándo va a ser el horario de la rotación del tubo para que esa comisura labial no se dañe y tampoco presione una lesión por presión ahí los dispositivos de oxígeno terapia ¿Ya? de ventilación no invasivos y revisión y lubricación del lugar y fijación de perdón revisión y lubricación del lugar de la fijación siempre siempre hay que revisar es lo que yo les decía de los MARCI de cómo se empiezan a unir los conceptos cuando uno fija un dispositivo hace un cambio de posición puede ser de la sonda de la sonda folia hay que proteger la piel también debajo de ese dispositivo ¿Ya? la idea no es que aprovequemos también una una lesión en el en el paciente inspeccionar al menos cada 12 horas ¿Ya? en las zonas de apoyo a los dispositivos tales como mascarillas interfaces sondas o drenaje se deben realizar la la prevención por ejemplo ahora de los pacientes que están con con mascarilla que estos pacientes que se están pronando o los pacientes que están con NAP proteger su piel y poner el ácido graso y poder oxigenado abajo hay distintas tendencias hay distintas hay distintas literaturas que dicen que se pueden poner las espumas que les presenté en la cara para proteger a los pacientes las mascarillas pero también producen mucha filtración lo más recomendado son los ácidos grasos hiperoxigenados y ir revisando la piel cada dos horas ¿Ya? con un paciente grave cada dos horas y en la casa hacer una inspección cada 12 horas o cada 24 horas para ver cómo está ese paciente si ese paciente está acostado ¿Ya? utilizar protección cuando exista fricción durante el uso de las contenciones físicas esto es súper importante nadie quisiese ponerle una contención a un paciente pero tenemos que revisar a veces tenemos que hacerlo es más riesgoso que el paciente esté descontenido porque se va a sacar su dispositivo o porque se va a tirar debajo de la cama y se va a causar un daño mucho mayor pero la idea es que cuando uno ponga contenciones físicas hay que lubricar la piel antes de ponerla hay que proteger la zona antes de poner la contención hay que mantener un espacio entre 1 o 2 centímetros entre la piel y el dispositivo si es una contención de manos uno pone sus deditos entre medio de la contención y la piel ¿Ya? y si es una contención de tórax se puede poner una sábana a una sabanilla para poder proteger la piel entre la contención y o sea para claro la sabanilla para proteger la piel entre la contención ¿Ya? Importante revisarlas los protocolos nuevos dicen que tal como los cambios de posición la revisión de la contención uno debería hacer el cambio de posición sacar la contención revisar la piel revisar el cambio de posición contener de nuevo ¿Ya? y evitar que cuando usemos estas protecciones locales como las espumas de poliuretano no dejarlas en una zona de humedad porque ¿qué es lo que vamos a generar? vamos a generar maceración entonces nosotros vamos a autogenerar la lesión ¿Ya? Otras medidas súper importantes que es controlar y prestar mucha atención al dolor ¿Ya? ya que la presencia de dolor puede afectar la movilidad puede afectar la actividad y el impacto del dolor va a generar restricción y posición antiálgica que era lo que les decía hace un rato ¿Ya? Identificar cualquier dolor que pueda ser atribuido a daños generados por presión si algún paciente le dice oye sabe que me doy un poquito la colita sabe que me molesta un poquito el talón o el cúdo levantemos las antenas y miremos porque algo nos está diciendo ahí que se está provocando ¿Ya? va a valorar el riesgo del paciente para el deterioro de la piel relacionado con la pérdida de sensación de protección o la habilidad de responder de manera eficaz al dolor si tenemos un paciente diabético de miles de años o un paciente con alguna neuropatía no va a sentir el dolor como nosotros por lo tanto el daño la injuria puede ser mayor la que se esté provocando de la que nosotros creemos entonces eso hay que tenerlo súper claro en la valoración y en la historia clínica del paciente ¿Ya? y también si tenemos un paciente sedado o con energésicos también es importante evaluarlo porque nosotros le estamos bajando el nivel de dolor entonces si nosotros no vigilamos bien esa zona no las vamos a poder rescatar antes de que se produzca la lesión ¿Ya? y tratar el dolor de manera anticipada con medidas farmacológicas y no farmacológicas o sea si yo tengo un paciente que ya tiene una lesión o tiene dolor antes de movilizarlo démosle un analgésico ¿Ya? si tiene terapia en la casa o en la casa vamos a tratar de hacer que se mueva démosle un analgésico pero no lo movamos y esperamos que tenga dolor para pasarle el dolor porque el dolor ustedes saben que el hombro del dolor si sube es más difícil bajarlo entonces y aparte que uno va a generar rechazo o sea si yo cada vez que me levantan el brazo me duele yo cada vez que usted venga a levantarme el brazo la voy a rechazar por lo tanto yo ya no me voy a mover entonces es súper importante educar al paciente si le sabe que tiene dolor cuando yo lo muevo ya entonces apliquemos algo para el dolor para que usted se pueda mover para que usted no tenga problemas para que podamos realizar su actividad física ¿Ya? Y una vez instaurada la lesión evalúa la necesidad de manejo avanzado ¿Ya? El manejo avanzado está en la terapia de presión negativa en agentes de brindantes en manejo quirúrgico y otras cosas Ahora está el control de factores de riesgo que es el cuidado de la piel y el manejo de la humedad Importante los cuidados de la piel mantener la piel siempre limpia el uso de jabones neutros adecuados el agua tibia no muy caliente ya porque los pacientes si tienen pérdida de sensibilidad no van a sentir que los estamos quemando remover totalmente el jabón con agua y secar por completo al paciente hay una tendencia muy antigua que uno dejaba como paciente medio humedito entonces después le echaba crema y lo dejaba bien húmedo bien con harta crema eso ya no se usa ¿Ya? La piel tiene que estar seca y las cremas que usemos tienen que secarse y absorberse en la piel ¿Ya? Importante observar los pliegues cutáneos ¿Ya? La mayoría de la población chilena tiene sobrepeso por lo tanto tenemos altos pliegues cutáneos que hay que revisar debajo de las mamas debajo de la guatita siempre estar atentos ahí de que eso no va a quedar humed ¿Ya? Mantener una adecuada hidratación ya que el riesgo de generar lesiones aumenta cuando la piel se encuentra seca por lo tanto tenemos que usar cremas que no sean ni muy olorosas ni la más top la más neutra es la mejor y que se absorba mejor no frotar vigorosamente la piel también antes usaba esto de mezclar la colonia con la crema y vamos frotando al paciente eso no va a generar ayuda eso es lo único que genera es fricción por lo tanto estamos sacando las primeras capas de la piel y vamos a generar y apoyar que se produzca una lesión ¿Ya? Lo que les decía no frotar la crema de forma figurosa en las zonas de prominencia ósea que se puede generar daño capilar favorita siendo la lesión por presión utilizar los ácidos grasos hiperoxigenados o no en las zonas de mayor riesgo es importante educar al personal a los colaboradores a la familia que si tenemos algo tan preciado como una linovera no se la echemos al paciente como que fuera crema lubricante ¿Ya? porque se la echamos entera se echa solamente en las prominencias óseas con dos o tres pulsaciones y se frota o se pueden hacer palpaciones para que se active el ácido graso hiperoxigenado ¿Ya? y no utilizar agentes que puedan irritar la piel como es el alcohol ya las cremos las colonias con alcohol ya no funcionan ¿No? ¿No? La el manejo de la humedad ¿Ya? el manejo de la humedad está relacionado con la incontinencia y es uno de los grandes factores de riesgo para desarrollar lesiones por presión se debe secar la piel se debe mantener seca mientras sea posible entre cada episodio de incontinencia y eliminar los productos de desechos como la orina y no dejarlos en el pañal ya deposiciones o transpiración también es súper importante evaluar la transpiración porque los pañales en el fondo son la mitad plástico y eso genera mucha transpiración si un paciente podemos tenerlo sin pañal o con el pañal abierto vamos a favorecer a que eso se mantenga oxigenado que fluya el aire y en el fondo no va a generar tanta humedad ¿Ya? También debemos considerar que la humedad generada por secreciones que provengan de contraverturas de drenajes o de las mismas heridas que pueda tener el paciente o de heridas operatorias ¿Ya? Si la piel se mantiene húmeda la piel es más frágil y es más susceptible de tener fricción y así que por eso es súper necesario que nosotros podamos cambiar los absorbentes con frecuencia sean apósitos pañales o sabanillas de pañal se recomienda el uso de pañales súper absorbentes en pacientes por ejemplo con fiebre refractaria diaforesis o sometidos a hipotermia o a sudado abundante por drenajes heridas edemas etc. o pacientes con diarreas crónicas hay unas sabanillas de pañal que son ultra absorbentes que absorben hasta un litro de humedad y cuando se moja uno las toca y están secas son caras pero se cambian cada 12 horas por lo tanto el costo de efectividad ahí uno tiene que evaluar ¿Ya? Cambiar la ropa de cama ¿Ya? Si la ropa de cama está húmeda hay que cambiarla sí o sí o al menos cada 24 horas y siempre que sea posible evitar los productos de plástico ¿Ya? Estos aumentan el calor y retienen la humedad y proteger la piel de la humedad con agentes tópicos ¿Ya? que generen una barrera de protección cutánea ¿Ya? Siempre está el riesgo de desarrollar las DAI y se recomiendan estas barreras de protección que por eso puse otras marcas para que no creyeran que yo estaba a casa con alguna marca pero lo que generan estas barreras es que impermeabilizan la piel entonces si tenemos un paciente que orina mucho o tiene muchas deposiciones va a tener esta barrera protectora que va a impedir que la misma acidez el cambio de pH de los líquidos vaya a generar una lesión y se mantenga la humedad ¿Ya? No se recomiendan las cremas con óxido de zinc eso ya estaba obsoleto hace mucho tiempo ¿Ya? Y posibilita la visualización de la piel porque cuando uno las pone se genera una gran placa blanca que uno no puede ver y para ser removida requiere sustancias oleosas entonces nosotros ahí estamos aumentando la humedad ¿Ya? Así que por eso es importante saber que eso ya no se ocupa la nutrición ¿Ya? Para todos todos sabemos que es súper importante mantener un estado nutricional apto para todo y la hidratación óptima ¿Ya? Hay algo que dejamos muy de lado es mantener la comodidad por la nutrición de un paciente que requiere nuestro apoyo me refiero a por ejemplo los abuelitos ¿Qué le hacemos? Papilla La papilla puede ser espinaca toda la semana y poca proteína Tratemos de generar también y educarnos y leer sobre qué es lo que podemos nosotros administrar a nuestro paciente darle de qué forma las podemos se las podemos dar y promover que se las den y que las den colecciones y que también si tenemos el acceso económico estos suplementos proteicos que también nos ayudan a mantener una piel fuerte y si existe la posibilidad o está el paciente hospitalizado considera el manejo de un nutrólogo yo creo que desde el punto cero que alguien cae donde tiene una alta carga metabólica hay que ver inmediatamente que un nutrólogo lo puede ayudar lo puede asistir a este manejo oxigenación tisular la alteración de la oxigenación aumenta el riesgo de las lesiones por presión estas pueden ser causadas por anemia por alteraciones respiratorias por alteraciones metabólicas o hábitos tóxicos como el tabaquismo y se debe corregirse de forma temprana según lo permitan las condiciones del paciente se puede mejorar la oxigenación a nivel local con este ácido graso hiperoxigenado no vamos a decir mal ¿ya? y la educación la educación es súper importante yo creo que bueno ustedes acá ahora lo están demostrando yo creo que cada uno debe ser responsable de su profesión y de educarse y de educar también a sus colaboradores al paciente y a la familia o a los tutores ¿ya? las medidas de prevención estándar es la educación al paciente o al tutor o familia ¿ya? todos los pacientes deben recibir educación acerca de la prevención de lesiones por presión independiente de que uno considere que el paciente no está entendiendo mucho o el paciente no tiene déficit auditivo o déficit visual siempre la persona va a entender algo de lo que nosotros estamos diciendo si nosotros les explicamos de buena forma nos adecuamos a su forma de comunicarse y le decimos que es súper importante que se muevan la cama porque no queremos que hagan las caras en el podido porque eso es lo típico que ellos siempre se acuerdan de las caras lo van a entender y se acuerdan y cuando uno les pregunta se acuerda que se tiene que cambiar de posición sí porque se me puede hacer una cara entonces es importante educarlo esta educación también permite mantener y fomentar el autocuidado del paciente y de la familia valorar la necesidad de educación teniendo en cuenta las barreras de aprendizaje ¿ya? y la predisposición tanto del paciente como su familia si nosotros llegamos en un momento poco adecuado a educar si el paciente está cansado o se siente mal o tiene dolor y nosotros llegamos a educar no es el mejor momento para educar ¿ya? el paciente siempre tiene que estar tranquilo y en condiciones de recibir la educación ¿ya? cuando un paciente no tiene riesgo siempre es importante educar que uno tiene que estimular el movimiento siempre uno tiene que acercarse y decirle si un paciente joven los pacientes joven también hacen lecciones por presiones entonces uno tiene que llegar y decirle es súper importante que usted cambie de posición en la cama es súper importante que se mueva es súper importante que me avise si siente dolor porque tiene una vida venosa siempre educar y estimular ¿ya? el paciente con riesgo la educación va a enfocar generalmente a los cuidadores y a la familia pero como yo les digo siempre es importante a la persona involucrada a la persona principal decirle lo que estamos haciendo con él y hacerlo participe de él los temas que se deben incluir en estas educaciones son identificar los factores de riesgo la observación de la piel y el aviso de los cambios de coloración la limpieza de la piel y la importancia del ácido corporal diario y cuando exista un exceso de humedad cómo manejarlo la lubricación de la piel usando los ácidos grasos hiperoxigenados y demostración de la devolución de la actividad porque uno le va a decir que una persona o una familia haga invierta en un ácido graso hiperoxigenado que no son tan baratos y se lo van a usar en dos días y ya lo ocuparon entonces es importante decirle no mire se usan las prominencias óseas se aplica de esta manera cuénteme cómo lo va a hacer y que demuestren a uno cómo lo va a hacer la importancia de la deambulación precoz esto de que el paciente se mejore en la cama ya no existe la idea es que el paciente se levante lo antes posible después de una cirugía o si llega a hospitalizarse que cambie de posición en la silla un sillón pero según la indicación médica y la condición clínica de la persona pero siempre es importante estimular la movilización si tenemos apoyos de quinesiólogos rápidamente que se pueda aplicar la quinesiología para que se empiece a mover demostración de cambios posturales y transferencias del paciente también con devolución de la actividad yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo que el paciente no es de nosotros nosotros lo vamos a mandar a la casa y lo vamos a entregar a la familia y que es súper importante bueno ahora en pandemia es súper difícil porque no tenemos contacto con la familia pero es súper importante educar a la familia cómo lo va a mover usted en la casa cómo lo va a levantar en la casa cómo lo va a costar y muéstreme cómo lo va a hacer incluyamos al paciente en el cuidado eso que cuando uno está atendiendo al paciente y no, usted no lo toca no, usted no lo haga yo creo que desde el día cero hay que incluir a las familias hay que enseñarle y demostrar cómo se hacen las cosas para que ellos se les facilite la vida cuando nosotros le entregamos al paciente a la casa las zonas de alto riesgo asociadas a reposo en la cama y sedeste y asociación a dispositivos de usos clínicos que también los pueda tener en la casa educación a los colaboradores siempre es bueno que nosotros como colaboradores ya sea a nuestros técnicos a nuestros auxiliares o a nuestros médicos no importa el estamento se recomienda que siempre se haga una capacitación anual y actualizaciones anuales sobre los temas es importante siempre hay algo nuevo que aprender uno nunca deja de aprender y siempre hay investigaciones nuevas que nos pueden aportar y es súper bueno que todo el equipo lo sepa y esto nos va a permitir que todos confluyamos en la misma línea para poder evitar el lesionar a un paciente las medidas de prevención específicas según el nivel de riesgo yo les voy a mostrar que según el riesgo cuando nosotros en la clínica aplicamos la escalabra nos da el puntaje el puntaje nos da el riesgo bajo el medio y el alto y de acuerdo a cada puntaje nosotros vamos a realizar nuestro plan de cuidado entonces por ejemplo con el riesgo bajo vamos a valorar las zonas de presión cada 12 horas vamos a valorar la piel y mucosas y zonas de dispositivos invasivos cada 12 horas vamos a ubicar la piel cada 24 y vamos a comprobar la movilidad del paciente y facilitar los cambios de posición cada 12 facilitar o estimular si el paciente ya tiene riesgo medio ya depende más de uno el cambio de posición ya es cada dos horas según ese uso permanente de superficie reductora de presión o sea nosotros usamos el colchón viscoelástico valoramos la piel y las mucosas cada 12 y esto debe quedar registrado lubricamos la piel con ácidos grasos hiperoxigenados pero en las zonas de prominencia ósea cada 12 y el uso de apósitos protectores según valoración ya si tenemos una prominencia ósea muy importante vamos a usar estas espumas para poder proteger esa zona y si el paciente ya tiene riesgo alto el cambio de posición o descompresión es cada dos horas eso es súper importante la descompresión si yo tengo un paciente que no puedo movilizarlo basta con que yo posicione mi mano debajo de la superficie y la prominencia ósea y baje la presión por 5 minutos así libero la presión ya y esto es tan importante como el cambio de posición si yo no puedo moverlo libero la presión el uso permanente de superficie reductora de presión valorar la piel y las mucosas cada 8 ósea ya restringimos los tiempos de la valoración y la lubricación con ácidos grasos hiperoxigenados cada 8 horas y el uso de apósitos de la piel esa es la escala los riesgos según los cuidados asociados al riesgo según la escala Braden-Q que también se hace los cambios de posición y descompresión de los sitios de apoyo en los pacientes sin riesgo la frecuencia de aplicaciones cada control de signo vital de acuerdo a cómo se planifique los cambios de posición con alto riesgo los cambios de posición y descompresión son cada 2 horas la aplicación de crema hidratante cada 8 de ácidos grasos hiperoxigenados cada 24 porque acuérdense que estamos hablando de un paciente pediátrico y la utilización de superficies de apoyo que alivian la presión como colchón antiescara o piel de cordero que ya no se ocupan pero en algunos pediátricos se ocupan es permanente ¿y qué hacemos cuando la lesión ya se instauró? ahora les voy a pedir chiquillas que pongan prendas sus sus camaritas con todo lo que hablamos cuéntenme ustedes qué tipo de lesión sería esa qué es lo que ven ahí Cecilia Alejandra ninguna ¿no? ¿no? veo una lesión en el sacro ¿sí? son dos lesiones distintas ya muy bien veo la de la izquierda que pareciera que tuviera incluso es que la imagen puede engañar pero puede ser que la derecha se ve como que es el sacro pero la de la izquierda son dos imágenes distintas pero la la categorización de la lesión es la misma por eso les estoy mostrando dos imágenes para que entiendan que la categorización puede confundirnos de repente es una grado dos ¿ya? porque ahí tenemos pérdida parcial del grosor de la piel que afecta la epidermis o la dermis ¿ven que son distintas? la la de la izquierda es dermis epidermi y la otra es solamente epidermis las manifestaciones clínicas son una ulcera superficial que tiene aspecto de abrasión o flictena una flictena la la ordinaria ampolla es una lesión categoría grado dos ¿ya? o un cráter superficial como dice ahí ¿qué grado es esta? grado uno ¿y cómo yo puedo verificar que sea grado uno y no sea un eritema un eritema blanqueable? hay que presionar y ver si recupera el color exacto ¿y aquí cuáles serían sus medidas a aplicar? proteger la prominencia aplicar esta linovera cambio de posición cambio de posición liberar la presión evitar la fricción super ya importante revisar esto el cambio de temperatura de la piel ¿ya? se pone caliente o fría el edema el tejido se edematiza o indura ¿ya? eso es lo que le decía se van confluyendo todas las definiciones que yo les conté ¿y esta? no, cuatro 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 sí tiene además exudación purulenta claro es un poco tiene facelo tiene tejido desvitalizado también ¿ya? piel circundante descamada creo no lo ve muy bien yo por lo menos aunque estos no lo crean es grado tres lo que pasa es que por eso ahora ya no se dice o sea perdón es categoría tres ya no se dice grado se cambió la forma de definir las lesiones por eso es categorización ¿ya? la pérdida total del grosor de la piel implica que la lesión o la necrosis del tejido subcutáneo ¿ya? se puede extender hasta la fascia pero no son tan profundas como las de grado 4 yo las de grado 4 casi puedo generar un bolsillo y un bolsillo y yo puedo medirlo o meter una pinza y medirlo o meter mi dedo o meter mi mano para medirlo y con esta herida ¿ustedes la evaluarían ustedes o la pasarían a un experto nosotros yo creo que habría dado 4 años de grado ¿no? enfermera experta porque yo creo que todas las enfermeras sabemos algo de herida y todas nos metemos y hemos leído algo y sabemos la ficha técnica de algo y decimos o nos casamos con un producto y decimos oye este no falla y yo voy por él pero tiene que ser una enfermera experta en este tipo de lesión yo ya no me puedo quedar con lo que yo sé aquí yo necesito una compañera que me apoye y siempre hay alguien que me va a saber más que yo y alguien que me pueda apoyar la no clasificable la no clasificable ¿la conocen? está dentro de las categorías la lesión por presión no clasificable y generalmente son las de talón ¿por qué? porque yo no puedo entrar a abrir esa lesión para saber cuán profunda es no sé hasta qué tejido llega no sé si llega hasta el hueso entonces estas lesiones generalmente no se manejan con apósitos de última generación ni con cirugía estas se manejan solamente con liberación de presión y buena nutrición e hidratación por fuera se ve fea es muy fea y uno se asusta cuando las ve pero créanme que uno tiene que seguir su su biblia y se recuperan y se regeneran cuesta se demora pero no ve cuando los pacientes van avanzando a poco van recuperando la nutrición van recuperando la movilidad la hemodinamia y va pasando el mes los dos meses y este paciente ya recupera su talón pero son asustan y dan ganas porque a nosotras nos encanta que uno ve el tejido indurado y empieza a rascar ya entonces revisemos ya se está absolutamente obsoleto y no se hace el debridamiento con bisturí ya para eso hay apósitos que nos pueden ayudar y la paciencia hay que aprender a cultivar la paciencia porque nosotras queremos meter la mano y empezar a escarbar y que esto el día mañana si ahora les haría va a estar perfecta todos los apósitos que nosotras podamos estudiar y revisar desde el más barato y mejor hasta el más caro y súper top nos van a decir que usted tiene que tener tiempo y paciencia para poder revisarlo así que las invito a cultivarlo porque como enfermera no nos gusta no tener respuestas rápidas y esta es una lesión que tenemos que tener tiempo para poder curarla para poder rehabilitarla y esta cuatro cuatro ahora ven se convencieron que esas cuatro esta es una lesión que uno ya puede manejar de forma quirúrgica o con curaciones avanzadas como manejo de presión negativa como son los VAC estas espumas de presión negativa que uno puede conectar y dar la presión que uno quiere para que se vaya generando nueva piel pero es importante que cuando uno hace esas curaciones por ejemplo la lesión del medio a mí no me sirve para un VAC porque tiene tejido necrótico y esfacelo la de la derecha sí podría ser un tejido para VAC porque tiene que tener el 30% la lesión con esfacelo para poder poner el lumbar pero por eso es súper importante apoyarse de alguien que sepa ¿ya? pérdida total del grosor de la piel con destrucción y extensión con necrosis del tejido puede llegar al tendón puede llegar al hueso puede llegar a una cápsula articular y ahí nos estamos metiendo en palabras mayores son cavitaciones tunelizadas o sea yo puedo los que les decía yo literalmente son bolsillos que yo puedo meter si yo empiezo a meter el dedo probablemente ahí yo llegue hasta pasar mis manos ¿ya? y son sinuosas no sabemos a dónde van ya los tejidos tienen muchos recovecos y el manejo aquí chiquillas me encantaría darles la receta de cocina y es algo que yo también he ido cultivando con las heridas pero no existe la 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 fórmula lesión categoría 1 esto categoría 2 esto no existe es lo que les decía yo cada lesión va de acuerdo a un paciente no evaluamos una herida evaluamos a un paciente a la historia de este paciente a los antecedentes de este paciente cómo se nutre cómo se mueve cómo lo podemos mover y con eso nosotros tenemos que hacer una evaluación una planificación y una curación por eso la evidencia a uno es la movilización la prevención es la mejor forma no tenemos otra no no caigamos en la herida prevengamos insistamos en prevenir ya pasemos de exagerar de repente pasamos de exagerar pasemos de exagerar movamos al paciente es importante moverlo los chiquillos ustedes se van a dar cuenta que si lo movemos rápido va a ser más fácil para él más fácil para usted y vamos a estar contentos porque sacamos a ese paciente adelante debe realizarse por un por un personal de enfermería capacitado ya siempre nos capacitan tenemos todos el estándar básico pero esto tiene que ser por alguien que ya esté capacitado y actualizado porque todos los días salen cosas nuevas yo creo que seguir la línea de las curaciones y el manejo de heridas es casi una especialización donde uno podría dedicarse todo el día a eso hay lugares donde tienen perdón hay lugares donde tienen un grupo de enfermeras específicas y arman grupos específicos para realizar la evaluación de las heridas los cuidados los manejos las curaciones y eso no necesariamente tiene que ser chiquillas alguien que se le pague por eso uno tiene que ser porque a todos en esta época a todos nos apretaron el bolsillo para todos uno tiene que ser más inteligente uno puede armar un grupo de alguien que les interese y ver si esas personas se pueden capacitar y ese grupo ir bajando la información entonces si tenemos un paciente complicado llamamos a este grupo que lo evalúe y que nos den las directrices y nos digan hay que ponerle el apósito más básico que puede ser un hidrogel con un apósito secundario y nos revisamos en tres días me mandas una foto perfecto nos aguantamos los tres días pero nos aguantamos los tres días porque ¿qué es lo que nos pasa? el paciente tiene deposiciones y le ponemos la gasita por mientras para entregarle a la compañera el apósito impecable entonces lo curamos diez minutos antes de que se entregue el turno y eso pasa tanto en los cuidados de la casa como en los cuidados hospitalizados y eso es lo que no tiene que pasar entonces tenemos que insistir en que tiene que permanecer ese apósito en que tenemos que tener tiempo en que tenemos que tener paciencia en que tenemos que nutrir a este paciente porque por mucho que gastemos en apósito si este paciente no se nutre no se evalúa no tiene proteínas agregadas vitaminas no va a salir adelante ¿Para? Dígame ¿Qué hacer en los hogares de adulto mayor donde nuestros estudiantes hacen la práctica? Una de las menciones de atención a enfermería en enseñanza media es la atención al adulto mayor o sea impecable si se arma un grupo de prevención por ejemplo donde hagan una planificación desde la evaluación del paciente desde su estado general donde le puedan pedir a la profesora la evaluación de las escalas de Braden que con estos riesgos hagamos una planificación que sea personalizada para cada adulto mayor y ir evaluando cómo va avanzando o sea es magnífico porque el tiempo cuando se están estudiando y están haciendo la práctica tienen toda la energía y la ganas de aplicar estas cosas ya cuando estamos todos más pasados nadie quiere entonces aplicarlo por supuesto y decirles ya perfecto si ustedes quieren hagámoslo yo te doy las herramientas por eso yo les decía yo les estoy dando las herramientas para que ustedes planifiquen que hagamos un flujo de grama por ejemplo pacientes de alto riesgo vamos a hacer esto, esto y esto mediano riesgo esto, esto, esto bajo riesgo vamos a hacerlo de acá con los de alto riesgo vamos a evaluar cada tanto tiempo reevaluar vamos a pacientes a movilizarlo más o vamos a tener o estos pacientes si van a tener quinesiólogo porque nuestro quinesiólogo es reducido y viene una vez a la semana pero estos si son prioridad uno de quinesiología la nutrición evaluar cómo comen ese paciente ese adulto mayor en el hogar se está comiendo todo o deja la mitad porque uno ve que cucharean, cucharean, cucharean revuelven, revuelven y al final cuánto fue de lo que comieron evaluarlo cuánta proteína comieron y cómo nos vamos a ayudar si tenemos la posibilidad de que la familia nos ayude importante hagámoslo existen muchos apósitos estudiase las fichas clínicas de los apósitos y nosotros también como enfermera somos súper buenas cuando llega un equipo nuevo un parche nuevo nos contó la colega cómo se usa y nadie leyó el papelito que venía incluido en la ficha lea las fichas técnicas para qué sirven cuánto tiempo duran cómo se va a transformar ese parche porque hay parches son súper bonitos uno los pone pero los dos días uno saca una cosa verde asquerosa toda pegoteada y uno dice uy qué asco el paciente no, es el parche está haciendo efecto es real está bueno pero creámoslo leámoslo y transmitamos ese conocimiento porque ¿qué es lo que hacemos? lo sacamos porque el parche está feo y le entregamos a la colega el parche bonito y estamos haciendo un uso de recursos un uso de tiempo de personal que es importante y en el fondo le estamos perdiendo material ¿ya? y enfóquense en la necesidad y en la necesidad de la lesión o sea la necesidad del paciente y la necesidad de la lesión ¿qué es lo que quiero yo con esta lesión? quiero cerrarla quiero mantenerla quiero que pierda el esfacelo quiero a lo mejor está infectada quiero desinfectarla enfóquense en su objetivo para poder buscar sus parches para poder estudiar sus apósitos ¿ya? y vean qué es lo que van a usar no piensen en el tiro no quiero curar la herida curar la herida para nosotros al tiro cerrarle que la piel esté perfecta y cicatrizar preocúpense en lo que quieren hacer preocúpense del tejido perilesional que es súper importante aplicarles barreras protectoras para proteger la piel donde está esa herida porque si yo pongo un parche y saco el parche pongo el parche saco el parche voy a seguir dañando alrededor de esa herida y mi herida cada vez va a ser más grande preocúpese de la nutrición preocúpese de la movilización de la fricción de la presión son cosas que se escuchan súper básicas pero son súper importantes Carla acá también pregunta con respecto a las curaciones de LPP puede ser categoría 1 y 2 mira para la categoría 1 y 2 primero a ver pongámoslas para no es categoría 2 y 3 categoría 2 y 3 ya tienes razón la categoría 3 de nuevo en esta lección ¿qué es lo que queremos hacer? por ejemplo la de la derecha ¿qué es lo que buscaría usted? curar en esa lesión recuperar tejido retirar efacelo porque si yo tengo efacelo no voy a poder generar tejido claronlatorio y salvar esa herida y curarla pero mi primer objetivo no es curarla es retirar el efacelo entonces ¿qué voy a buscar? lo más barato el hidrogel o que está muy de moda pero no son tan baratos los apósitos de miel y que funcionan muy bien de verdad yo que impresionante porque ya sacamos una escara así completa en el apósito de miel buscar esa solución primero el plantosano también de briga eso es lo que yo primero quiero hacer después después de sacar ese efacelo voy a buscar que es mi nuevo objetivo y mi nuevo objetivo a lo mejor si tengo puro tejido granulatorio es curar esa piel y también mi objetivo tiene que ser el tejido perilesional porque si ustedes ven alrededor está súper mal esa lesión pero el tejido perilesional está súper feo entonces tengo que protegerlo para que no se vaya a aumentar y vaya a ser una lesión por presión más grande ¿ya? en cambio en el otro ¿qué es lo que tengo que hacer? en esa de talón esa de talón fue una no clasificable que trataron de abrirla yo no hubiese abierto esa lesión porque si yo me pongo a escarbar puedo encontrarme con algo y aparte que en un talón es súper difícil porque ¿cómo rehabilito a mi paciente si tengo el talón con esa lesión? no lo voy a poder parar no lo voy a poder movilizar a lo mejor no va a poder usar bastones porque a lo mejor tampoco tiene tanta fuerza para poder usar un bastón entonces es un paciente que ya voy a tener en sedestación entonces me voy a tener que preocupar de sus isquios ¿ven cómo es un círculo? ¿ya? y la categoría 2 a ver si como se las puse mezcladas esta es solamente proteger proteger la piel alrededor yo solamente aplicaría me estoy casada con la masca perdón barrera de protección cotánea y un apósito para proteger como los que les mostré que tenga una barrera también ahí puede ser una barrera silicona para que no pase la humedad si ese paciente como sale y está con pañal pañal abierto pañal abierto para que se oxigene y van a ver como a poco y si está en la casa idealmente ponerlo un poquito al sol yo soy súper partidaria de que la luz natural nos ayuda a secar las lesiones y ponerlo un rato no todo el día unos 15 minutitos ahí para que genere un poquito de vitamina D y ayudarlo a que se seque un poco esa lesión mantenerlo sin humedad que los aseos y los cambios de posición se hagan a los horarios que corresponden y hacer la barrera cotánea ¿sí? no sé si te aclaro tu duda Sí, muchas gracias Yo tengo una duda bueno, primero que nada quiero agradecer porque la presentación realmente me fascinó me gustó mucho primera vez que estoy mucha información perdón si hablé muy rápido pero era para que todo alcanzara en el tiempo no, me encantó como digo primera vez que estoy en el seminario por la fundación Ida Rastable y de verdad la quedé muy actualizada pero igual quedé con unas pequeñitas dudas yo igual soy de la generación super activa y como que más me dedico obviamente a la docencia entonces y estoy bien a arco desactualizado y una de ellas es por ejemplo que antiguamente se utilizaba la vaselina para para lubricar ¿se puede seguir usando o no? La vaselina siempre es un buen método depende de donde la estemos poniendo Claro Si tú me preguntas para una prominencia ósea como codos que son super secos o vemos unos talones super secos y no tenemos otra opción porque no tenemos acceso a cremas o a o a los ácidos grasos hiperoxigenados les podemos poner vaselina o sea pasando a otro tema la vaselina a mí me encanta por ejemplo para estos pacientes que los ácidos bucales nunca se hicieron y tienen las mucosas súper irritadas uno les pasa vaselina les deja vaselina o no sé de unas dos o tres horas y después paso a hacer un ácido bucal y me des en la mucosa Ya Siempre sigo cuando la vaselina pero por ejemplo para esta lesión grado 2 yo no puedo poner vaselina porque voy a aumentar la humedad Entonces Ahí es el lugar perfecto para que se ponga ahí la humedad de los bichos en la maceración entonces ahí no puedo poner Pero según lo que tú explicabas hace un rato habría que evitar todos los tipos de lugares que puedan humedecer más Sí como los plieyes por eso la recomiendo solo para codos y tal La prominencia o sea suecas por eso evaluar el paciente si yo veo que mi paciente está deshidratado que nunca se ha lubricado la piel y que tiene estas prominencias que uno la apoya y que se las pasan rascando y están así medio agrietadas perfecto vaselina si es un método barato para poder ocupar pero no no ni en ni en la zona sacra ni en los plieyes ahí no Y lo otro que es como ya más de concepto solamente sí porque como digo yo quedé incluso en las escaras después creo que cuando estaba estudiando fue como que pasó a llamarse úlceras por presión la UPP que les conocíamos antes y ahora se llaman Lesiones por presión Primera vez que lo escucho por eso me decía que no que está bien deshidratado y ahí eso yo obviamente que es por un término un término no más por cierto es por un concepto es porque se supone que que lesiones Lo que pasa es que los estudios han ido mostrando que primero la escara sacra era un solo nombre y era lo que redondeaba el concepto era muy básico Después la UPP también era muy básico porque en el fondo la lesión por presión abarca el concepto completo que yo les mostré de todas las definiciones de que yo puedo tener una lesión por presión por un dispositivo por una vía por una fole por eso se amplió el concepto y yo creo que va a ir cambiando con el tiempo a medida que vayan avanzando los estudios lo mismo que ahora es categoría de lesión porque como yo les mostraba claro estas dos son categorías dos pero no son iguales no son una lesión que uno puede abarcar de la misma forma Muchas gracias No, gracias a ti Parece que no hay más preguntas Angélica Así es Yo Sí ¿Quién? Carla Hola Carla Sí Una consulta yo sé no sé si estoy en lo correcto pero por ejemplo en un adulto mayor el típico adulto de un hogar ¿cierto? que no hay mucho personal para atenderlo generalmente los chiquillos siempre cuentan que pasan muchas horas con el pañal húmedo hay poco cambio de ropa y esos son factores de riesgo finalmente para las LPP ¿qué pasa cuando hay incontinencia y no hay parches que protejan una LPP? ¿se sigue usando solo para limpiar suero fisiológico como para poder hidratar esa herida cuando no hay parches que proteja? Lo que pasa es que si tenemos incontinencia lo importante es manejarlo si no tenemos personal para moverlo tenemos que con poco recurso con harto recurso porque si es con poco recurso estamos un poco ahí con las manos un poco atadas lo que sí es importante a lo mejor si se puede invertir en una barrera cutánea las barreras cutáneas no son tan caras y uno las puede hacer durar harto si son bien aplicadas es lo que les decía respecto a la a la linovera a los ácidos grasos y pero oxigenados cuando la gente no los sabe usar lo ocupa como crema lo mismo que las barreras protectoras las barreras protectoras se ponen a una distancia así que es como es un spray entonces uno lo echa y lo puede hacer durar por lo menos un mes y lo que hace la barrera protectora se elimina cada 72 horas entonces si uno está bien restringido ya ultra restringido de presupuesto lo podría poner una vez al día o una vez a dos días y prevenir esa lesión pero es muy estirando el chicle te estoy diciendo así muy 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 estirado ahora si uno puede generar un un costo porque un pañal me puede salir lo mismo que un pañal de buena calidad que me va a durar más horas que es lo que les decía yo de estas amanillas de pañal estas amanillas de pañal resisten hasta 100 kilos de 150 kilos de peso o sea yo la puedo usar hasta para movilizar al paciente y una la puedo cambiar cada 12 horas me vuelvo a usar con un litro de orina y yo la toco y no está mojada está manchada está fea se ve fea para uno que no le gusta eso obviamente se ve como poco asiado pero si sirve porque el costo precio y calidad se llaman sabanillas de pañal son sabanillas de pañal ultra absorbente si usted me manda el correo yo le puedo mandar el dato con marca y con pero yo creo que si tenemos poco personal yo creo que siempre hay que ingeniársela buscar la fórmula a lo mejor si se hacen rondas cada 2 porque siempre hay espacio para el cafecito entonces yo creo que hay que buscar la fórmula de por ejemplo rondas cada 2 para revisar pañal o estimulación de la diuresis en chata por ejemplo para no tener que cambiar el pañal entonces si yo paso cada 2 horas le digo quiere pipí quiere pipí quiere pipí tratemos de hacer pipí porque voy a pasar después y a lo mejor se va a hacer ya hagamos y a lo mejor uno las ayuda y empieza a entrenar al adulto mayor hay muchas veces que el adulto mayor tiene incontinencia porque nadie lo ayudó o lo asistió en el momento que él requería entonces finalmente se hace dependiente del pañal porque no tenemos una consistencia en tratar de asistirlo entonces si uno genera rutinas no sé a las 7 de la mañana yo voy a venir a la 1 le voy a ofrecer pato de nuevo después voy a venir a las 4 de nuevo y si uno calcula más o menos cuando uno se hidrata bien es más o menos lo que uno va al baño esta es un tipo esa es muy buena esa es muy buena pero hay una que es muy ya pero hay una nueva que es que es muy que vale como 3.000 pesos cada sabanilla pero vale la pena porque yo puedo usarla hasta para mover al paciente nosotros usamos una de tela abajo luego esta y con la de tela movilizamos entonces no hay roce funciona bien bueno yo soy enfermera y estoy a cargo de un paciente postrado si hay recursos pero mi paciente a pesar de todo eso tiene igual una lesión en ambos trocantes hemos tratado todo y como que sigue avanzando no hemos podido frenarla tiene una buena nutrición porque se alimenta por sonda eso sí pero la nutrición es completa porque la hacemos nosotros o sea no hay no hay margen de que no la consuma entonces ahí va mi duda ¿qué más puedo hacer uno? siendo que tengo como todo cubierto todas las condiciones están pero aún así mi herida sigue avanzando pero ahí está ya la evaluación nutricional y tomar exámenes de sangre porque por mucho que yo sepa que mi paciente le está funcionando que le pasa la nutrición yo no sé si realmente lo está nutriendo porque yo te puedo decir yo me como una pizza diaria y estoy gordita y estoy rosadita pero no estoy nutrida si tú me tomas exámenes yo no estoy nutrida entonces de repente hay que revisar la fórmula que estamos ocupando y ser súper estrictos con los cambios de posición porque de repente uno pone las manos al fuego por alguien y uno si va a la verdad el paciente no se ha cambiado en toda la noche posición si lo que pasa es que acá siempre hay una enfermera y una TEN tan oportuna o dos TEN y una enfermera con un paciente pero tan sobre el cariño entonces si la verdad no es que no se cumpla por eso como que me tiene un poco frustrado evaluación nutricional evaluación nutricional algo está pasando ahí que no cierra y probablemente la lesión del tejido ya no da para que funcione un apósito probablemente tiene que ser quirúrgico y después seguir con curaciones de enfermería pero no es no es una herida podemos clasificarla como esta que estás mostrando no es compleja pero se ha mantenido ahí evaluación nutricional vuelve ahí sí evaluación nutricional porque probablemente la fórmula ya está 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 sí está pasando pero no está absorbiendo o no está entregando todos los nutrientes que requiere o a lo mejor necesita otro 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 suplemento más que se le puede dar y si existe la los recursos digamos mejor todavía porque hay muchas cosas nuevas que son no sé por ejemplo existe la Vintra ahora que es una un como un soporte proteico que se da que es nuevísimo y que está funcionando excelente a nosotros nuestros pacientes que se fueron con unas escaras horribles o sea unas escaras perdón unas lesiones por presión categoría 4 quirúrgica están meses acá después del COVID y se quedaron solamente por las lesiones por presión y la Vintra nos ha funcionado súper bien aparte de la nutrición por sonda ya entonces de repente se requiere un soporte mayor que la que la que claro porque uno mira y dice pucha tiene todo pero de repente hay que tomar el examen y ver cómo está de verdad ok muchas gracias de nada ¿cómo se llama el producto? A Vintra A Vintra A Vintra igual lo voy a anotar para estudiar tenemos una consulta tenemos una consulta por el chat que es la diferencia entre sisaya y fricción ya lo que pasa es que la sisaya es cuando yo genero dos presiones contrarias como mi paciente lo arrastro por la cama ya y la fricción es lo que genero entonces estoy sacando piel es como no sé cómo decirlo más básico porque en el fondo si uno busca es como súper rebuscado pero estoy ejerciendo dos presiones y la sisaya es que yo ya genero no sé si me escuchan yo ya estoy raspando mi piel estoy sacando la primera capa de la piel esa es la sisaya y la fricción es cuando yo muevo al paciente y genero dos presiones contrarias por ejemplo si a mí me mueven de la cama así arrastro y obviamente yo siento que mi piel se pega contra la cama porque estoy haciendo dos presiones contrarias no sé si les queda más claro es que yo soy la de la duda siento que es como lo mismo pero no hay como no es lo mismo mira te voy a mostrar la foto no sé si soy la única no sé si alguien lo mejor me siento que es como lo mismo déjame volverme para que veas la foto y si es difícil yo lo veo como un movimiento de la piel se arruga así pensaba yo que era la sisaya claro mira ya porque en el fondo la sisaya son fuerzas paralelas ¿cierto? la sisaya es paralela es claro es esto con esto yo estoy haciendo lo contrario yo estoy moviendo a mi paciente la cama está estática y yo muevo a mi paciente y lo arrastro por ejemplo lo tomo en los brazos y lo tiro para atrás y ahí se produce y ahí se produce una lesión eso es la sisaya y ahí produce una lesión la fricción es la resistencia de mi piel de mi piel al movimiento que me mueven así pero que es lo que sientes tú que tu piel se pega en la superficie todos tus rollitos ahí se quedan todos pegados a eso me refiero yo esa es la fricción porque estoy produciendo un arrastre contrario aparte la sisaya es el movimiento pero la fricción es cuando lo que pasa en esta mano por ejemplo cuando yo la estoy moviendo se me dobla entera se me pega contra la otra superficie me genera un movimiento contrario a una presión ya esa es la sisaya la piel sobre otra superficie ya entonces yo lo miro ¿se podría decir que la sisaya es un poquito más dolorosa? la fricción es más dolorosa la fricción la sisaya es como algo más constante o no Paola si como te arrastra independe te agarren de la mente ya Paola en este caso la sisaya viene siendo como más constante porque uno está todo el rato como moviendo en la cama aunque sea poco pero te estás moviendo en contra del tejido el tejido con la sábana en cambio la fricción la fricción puede ser algo más puntual cuando como tú dices lo tiras para arriba y ahí la piel hace la resistencia sí pero van juntas si yo un paciente y no lo levanto con la sabanilla y lo muevo y yo lo arrastro por la cama van juntas las sisaya y la fricción van juntas lo que pasa es que la fricción es el límite entre esas dos presiones el límite entre las dos la sisaya es el movimiento completo entre las dos presiones no sé cómo puedo aclararlo más ahí dice el chat sisaya es la acción y la fricción es la respuesta a la acción no la sisaya es la fuerza paralela y la la fricción es la resistencia al movimiento es más complicado claro es que las dos como que la causa es por el movimiento en forma paralela sí van juntas siempre van juntas y si tú me preguntas la presión también va juntas porque yo también estoy aplicando presión y gravedad al movimiento ya por eso les puse un voto como que van las tres de la mano claro ya pero la fricción se suma la resistencia de la piel a este movimiento perdón la fricción me dijiste ahí se suma la resistencia de la piel a ese movimiento es el el límite de la resistencia la fricción claro estiro 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 ese ese como ese punto tope es la la fricción ya gracias sí ya creo que ya estamos parece ya estamos en el tiempo paula muchas 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 gracias ha sido realmente una excelente charla se ve el interés también de todas las docentes acá solamente invitarla para mañana para que nos reunamos a la misma hora elisabeth le va a estar enviando el link para la sesión de mañana mañana vamos a hablar sobre priorización curricular para la especialidad de atención de enfermería me imagino que es un gran tema y también compartir todas sus experiencias como ha sido este año realmente para eso como somos una red de colegio y yo creo que compartir la experiencia ayuda ayuda muchísimo ya el material va a estar disponible lo vamos a subir a la biblioteca digital de la fundación y nosotros les vamos a mandar al término del seminario les vamos a mandar todos los links para que puedan acceder al material ya y también quienes asistan a las tres sesiones van a tener un certificado de participación así que a ver no sé si está Jessica mandales mi correo para que puedan aclarar dudas ya Paola super ya super gracias Paola te pasaste muchas gracias a ustedes ojalá les sirva gracias me encantó muchas gracias hasta mañana hasta mañana la presentación hasta mañana gracias 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 gracias